ahora sí hola amigos cómo están? ayer no pude seguir haciendo el vídeo porque se despertaron las guaguas y obviamente tuve que salir corriendo y después llegué a apagar el computador no guardé nada en fin pero como estábamos trabajando en Visual Studio Code lo vamos a abrir desde ahí ya voy a abrir el terminal en el terminal nos vamos a nuestro proyecto proyectos que se llamaba proyecto testing y lo abrimos en Visual Studio Code listo habíamos quedado acá tenemos el wire click no, todavía no gatillamos nada nos vamos a correr el proyecto para recuerda que en mi vídeo nunca lo ensayo por lo tanto siempre vamos a ir viendo errores qué pasó? ah verdad que estamos trabajando con registro ya y variable argument for for each por qué? ah claro antes nos aparecía que estaba la variable comuna sin definida no es cierto? porque estábamos lo habíamos dejado así sin esto ahí está dice que la variable está indefinida la variable comunas entonces después le pasamos la variable comunas pero le pasamos un string vacío y eso nos hace otro error y eso nos hace otro error que es argumentos inválidos para para recorrer el for each por lo tanto quiere decir que claro como es un arreglo o sea como comunas le estamos pasando un string vacío no tiene la propiedad id tampoco la propiedad id por lo tanto me va a parecer un error porque no lo va a poder recorrer entonces vamos a revisar acá y justamente ahí pues mira ah región ah me equivoqué es puro baboso no me dijeron ver tiene que mandar un mensaje mental a ver vamos a revisar ahora sí entonces ahí está porque no se puede recorrer un string vacío obvio entonces ¿qué podemos hacer acá? claro seguramente están pensando esto ¿no es cierto? if comunas sí comunas está definido entonces recién tirado para arriba si eso va a funcionar en realidad si estamos bien ya pero esto no funciona porque todavía no lo enlazamos no enlazamos uno con el otro y para eso vamos a eso id demás lo vamos a ahorrar no vamos a ocupar id pero acá sí vamos a ocupar un wire que va a ser un wire change que es equivalente a lo que en html5 o en javascript lo conocemos como el on change ya se acuerdan que en javascript pasamos on change a secas y le poníamos una función y cuando queríamos y y si queríamos escuchar el evento click poníamos on click ya acá e igual es change click pero sin el on ya entonces va cuando cambie va a gatillar un un elemento ya y cuál va a ser ese elemento que va a o sea va a gatillar una función y esa función la tenemos que definir acá entonces esta función se va a llamar listar comunas ya y le vamos a pasar un parámetro y qué parámetro le pasamos le vamos a pasar un evento un target y ese va a tener nuestro value que en el fondo va a ser el valor que va a tener eh 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 donde lo escribimos no lo equivocamos mira de puro baboso lo estamos escribiendo en el label no puesto es en el select aunque así wire model eh como dijimos que lo puedo poner listar listar comunas y le pasamos un parámetro que es el que en el fondo acá vamos a mandar por parámetro el valor que seleccione ya al método listar comunas por lo tanto nos vamos a crear esa función listar comunas public function listar comunas y qué parámetro estamos recibiendo el region id así de lindo y hermoso qué bonito para un niño ya entonces acá vamos a hacer algo fíjense que no puedo pasar un parámetro directamente al render cómo lo tengo que pasar lo tengo que pasar a través de una variable global por lo tanto voy a poner acá public o sea de una variable global para de esa clase ya en este caso va a ser un public dis comunas ah se va a llamar comunas ya por lo tanto acá y ese comunas lo voy a inicializar en vacío porque la primera vez que entra el sistema voy a entrar así por lo tanto es lo mismo que poner vacío pero acá voy a poner dis comunas se entiende yo creo que sí está más claro que el agua ahora teníamos el estábamos declarando el comunas vacío acá ahora lo estamos haciendo lo estamos haciendo a través de una variable y acá estamos accediendo a esa variable obviamente ¿por qué? porque ahora con este voy a modificar esta variable y me va a traspasarles recuerden que cada vez que uno ejecuta algún algún método de esta clase vuelve a renderizar ya entonces voy a ejecutar este método por lo tanto va a volver a renderizar lo que significa que a dis comunas le voy a pasar el listado de todas las comunas y cuál está de las comunas where regionid así se llama el campo en la tabla que sea igual a regionid y lo obtenemos todo así de bonito está en rojo porque no he importado aún el modelo lo vamos a importar listo qué bonito ahora quedó importado fíjense ya algunos se preguntarán acá yo doy por conocido esto pero si no saben si es si el where es region igual no es necesario escribir eso ¿no es cierto? pero si no es igual quiere decir si estoy haciendo un distinto o un like es así like ¿no es cierto? pero en este caso asume cuando no le estoy pasando ningún parámetro al medio asume que es un igual ya entonces ¿qué va a hacer? va a ejecutar este código va a comunas le está seteando un array con todos los objetos que pertenecen a esa región con todas las comunas que pertenecen a esa región lo vuelve a renderizar porque recuerden que cuando se ejecuta el código se renderiza entonces se cargaron las comunas acá lo renderiza y ahora este está pidiendo comunas por lo tanto está pidiendo el comunas cargado ya entonces vamos a ver ahora por lo tanto acá debería ya debería estar funcionando si debería estar funcionando así de mágico pero se me olvidó hacer algo ¿por qué? miren si nosotros vamos a ejecutar ahora y decimos ah va a funcionar a ver no funciona ah profesor no está mintiendo no es que no se no sabe que se me olvidó hacer algo al principio y lo tenía pensado de ayer y justo ahora me acordé y ¿qué era lo que se me olvidó hacer ayer? fue esto en el la judge en el app hay que agregar hay que agregar livewire style y el livewire script ¿ya? ¿por qué en el app? porque la página register ¿dónde está? acá está en el register.blade ok fíjense que nosotros estamos extendiendo de un layout que es la que es el app que acá está ¿dónde estamos? layout app por lo tanto estamos extendiendo toda la configuración que tengo en el head ¿no es cierto? y que estoy pasando acá pues como una plantilla en el fondo ¿ya? por lo tanto por lo tanto acá es donde en el layout.app donde tenemos que agregar el livewire style que bonito y al final vamos a agregar el livewire script y así entonces ahora actualizo y veo Arika Parinacota oh note phone component register component a ver estoy corriendo el proyecto sí como que no como que no encuentro el proyecto register component acá está el proyecto no debe ser debe ser otro error a ver a event event target a no es ese déjenme revisar perdón livewire action acá aparecen todos los métodos por si acaso ya vamos a ver vamos a ver la parte final event ah está bien event target value ah event target ¿Qué error me tira? Vamos a ver Ah, es que le puse con signo peso acá No, no lo puse Ah, le puse model que soy ¿Por qué no me avisaron? Es change, por si lo habíamos puesto change Model es para otra cosa Model es para nombrar una variable También lo podríamos haber hecho así Con model Pero ahora lo vamos a hacer gatillando un evento Bueno, con model también vamos a tener que gatillar un evento Pero ahora lo estamos utilizando así Y pasar un parámetro con este valor Ahora sí Vamos a ver Regenerlo para acá Ay, Kikewara, qué bonito Antofagasta Ah, no tengo antofagasta, verdad Arica Brinacota Arica Brinacota Qué bonito para los niños Ya Y estaríamos listos Eso sería el video Obviamente, a ver Yo creo que lo podemos pulir un poco Porque este seleccionó región Como que no se ve bonito, ¿no? Entonces lo pudiéramos sacar Seleccionó región Chao pescado Seleccionó región Tú seleccioné como una Chao pescado Región Brinacota Ah, pero mira Fíjense que si estoy con Al principio estoy con región Darica Brinacota Seteado Pero no Pero no estoy ahí Ya O sea, pero O me aparece el listado ¿Por qué no aparece el listado? ¿Por qué? Porque si estoy entrando por primera vez Ya Recuerden que el comunas Va a estar como un string vacío Ya Entonces eso lo pueden solucionar acá En todo caso Lo pueden solucionar acá ¿Ya? ¿Y cómo lo pueden solucionar? Ah Le aprovecho de enseñar otra cosa Por ejemplo acá Cuando nosotros ejecutamos Este componente Les dije recién Que lo primero que se ejecuta Es el render ¿No es cierto? Y la verdad que no es así Podemos utilizar otro método Con la palabra reservada Mount Igual que en Liveware Perdón Igual que en View Ahora sí Igual que en View Y acá podemos cargar Varias variables Y hacer hartas cosas Antes de que nos muestre la vista ¿Ya? Así de bonito es Para que vean Entonces acá De hecho esto Lo podemos cargar acá Como sabemos Que cuando cargamos Por primera vez Vamos a estar En la región En la primera región Entonces acá Podríamos hacer Un 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 comunas Un comunas Where Regionid Es igual a 1 Podríamos hacerlo así ¿Ya? De hecho Lo vamos a hacer así Vamos a decir Discomuna Es igual a Comuna Where Region Regionid Va a ser igual a 1 Y Entonces ahora Cuando yo ejecuto Entro por primera vez Así Guapa Ya entro Hola que estamos acá Región Ah mira Estará para acá Me aparece Y acá Y no me aparece ¿Por qué no me aparece Regionid Igual a 1? O lo podemos tirar Por acá Que raro Que no me haya funcionado Esto Lo podemos pasar así Ah no Pero acá No me lo va a permitir No me lo va a permitir No va a estar bien El mode Está bien Pues mode A ver No puedo creer Que no me haya funcionado Ah pero ahí Lo estoy cargando No Entro Entro a Regionid Arica Perinacota Y no me carga Comunas Ah porque es Comunas Pues estúpido Ahora sí Ya ven si decía Ahí está ¿Viste? Comunas Arica Y selecciono Está cargado Predefinido Estará para acá Y me cambia Calama Usa en Atacama No tengo nada No tengo nada Con Atacama Recuerden que No lo agreguen En el Seeders Ya eso sería todo Cualquier cosa Estamos en contacto Saben Me pueden escribir En comentarios Y si necesitan Algún otro video Me avisen Un abrazo para todos Chau chau